Vamos a echarle carbón a tu corazón, vamos arriba Echarle carbón a tu corazón para que sepa vivir Echarle carbón a tu corazón para que no esté triste Echarle carbón, echarle carbón, alegra a mi vivir Con ese cuento que tiene con esos ojos, con esa boca ¿Cómo puedes tú decirme que en este mundo tú me desobas? Y tan solo voy a olvidarte, no te das cuenta que me enamoras Con ese cuento que tiene, con esos rayos, con ese pelo Cuando sales a la calle, mientras las flores huelen de seno Y diría que no te olvido la gente linda que llena el cielo Echarle carbón a tu corazón para que sepa vivir Echarle carbón a tu corazón para que no esté triste Echarle carbón, echarle carbón, alegra a mi vivir Echarle carbón a tu corazón para que sepa vivir Echarle carbón a tu corazón para que no esté triste Echarle carbón, echarle carbón, alegra a mi vivir Por este cuerpo que tiene, con esos labios, con ese velo Cuando salen a la calle y hasta las flores mueren de celos Que ella tiene contigo, que hace estrellita hasta que el cielo Por este cuerpo que tiene, con esa cancha cuando vas a tanto Que vas a tener la caída, todo lo que pasa va derramando Tu piel de venta y cadena, que vuelve loco, me gusta el canto Échale carbón a tu corazón, pa' que se convive Échale carbón a tu corazón, pa' que no es de triste Échale carbón, échale carbón a tu corazón, pa' que no es de triste Échale carbón a tu corazón, pa' que se convive Échale carbón a tu corazón, pa' que no es de triste Échale carbón, échale carbón a tu corazón, pa' que se convive Échale carbón a tu corazón, pa' que no es de triste ¡Gracias!